para que suene como esto inconfundible en todos los rincones de la patria no se lo grito, se lo canto al país comentan Gonzalo Núñez y Chemo del Solaga no me queda claro quién es el que lo vendió a Pizarro no, el de Pizarro es eso, a ver, Cueva recuperó una pelota creo que es Rincón, ¿no? Cueva, todos pedimos el paso para la izquierda y hace la contra y con tres dedos la roja